Vamos a ver el descargo que hizo la Tauro. No está bueno esto del porcentaje del sueldo que él cobra, que solo como futbolista, dejando de lado todas las publicidades y demás. ¿Por qué? Porque la carga del jugador de fútbol es corta y no hay manera de garantizar después cómo va a continuar ese pago si vos estipulas un porcentaje. Me dicen que lo que tendrían que haber hecho es poner un monto que se va actualizando, porque en ese caso, si él deja de jugar, después responde con su propio patrimonio. Hago una pregunta. ¿No es violencia difundir el arreglo económico que yo hago con tu ex marido? Porque yo lo tomo como violencia. O sea, que la ella difundió. ¿Y esta quién la difundió? La deja más parada. No, no, estoy hablando de los periodistas. Estoy hablando... No, de los abogados. ¿Qué quieren? ¿Cómo la dejan a ella? Mirá, mirá todo lo que le damos y mirá qué pesada que es. Hay como una campañita contra la chica, ¿no? En un momento... Además, ¿por qué? O sea, la gente no tiene por qué saber lo que ella gana, y además había sido el mismo de Paul, si no me equivoco, el que había puesto la cautelar para que no se hable de valores, justamente para proteger a sus hijos, sobre todo. No, porque estamos en un país medio complicado también. Lo que pasa es que para mí, los dos terminaron en algún momento como utilizando la extorsión por parte de los abogados. No les gustó nada. Como una campaña... ¿Están debatiendo ese tema? Sí. No, sí. A mí no sé si es violenta la palabra que utilizaría. Obviamente las filtraciones en esos casos, cuando hay un escándalo, son permanentes de los dos lados, ¿no? O de los tres o de los que participen. Si son cinco, hay cinco filtrando. Cuando fue el Wanda, China, Gay. Si había varias tarifas, si ya estaba Vicuña, Wanda, La China, Icardi, todos filtraban. Sí, claro. Ángel, yo creo que... Las paredes, a la familia, todos terminan hablando cuando hay escándalo. Sí, Ángel, yo creo que sí estaría mal si los abogados mintieran en este acuerdo. ¿Te acordás cuando la querían hacer quedar real? A Julieta Cardinali, que decían que había pedido un montón de plata, como que querían desgastar su imagen en ese sentido, como haciéndola quedar como una ventajera, que pedió demasiado... Eso sí, me parece que estaría mal. Si el acuerdo, dentro de todo... No, yo creo que son debates distintos, ¿no? Una cosa es que se filtre, otra cosa es que es cierto o no es cierto, otra cosa son las intenciones. Cuando los periodistas contamos, no somos parte del conflicto. Pero un abogado te cuenta la información recortada, como pasó con los chats, en este caso. Te decían, no, mostraron algunos chats para favorecer a una de las dos partes. Bueno, los periodistas mostramos lo que nos llega. A veces no tenemos todo el expediente, con todos los chats, y usamos lo que nos va llegando, aparece un audio, y hay diez, bueno, no es culpa nuestra, es lo que filtran los protagonistas. Porque esto ya estoy cansado de decirlo, ¿no? En todos los temas filtran los protagonistas. Es obvio que los abogados... No, a nosotros nos sirve, obviamente, pero no es nuestra responsabilidad. Es la de los abogados que quieren... No, los abogados en todos los casos cuidan su imagen. Sí, por eso. Me llama mucho la atención cómo todo el mundo piensa que hay una campaña para cuidar la Tini. A mí me llama poderosa... A mí lo que me putean en redes cada vez que digo lo que pienso, es una cosa... Bueno, a mí... A vos te pagan también, tranquilo, ni la conozco. Claro. Una locura es... Pero Tini no tiene nada que ver en esto, no hay que cuidarla de nada. Pero el padre, pero el padre productor... No, pero viste que Marcelo recién deslizó. Siento como que hay una campañeta, dijo Polino. Pero Tini, ¿qué tiene que ver en todo esto si ella no dice nada? Bueno, porque dicen que se cuentan las cosas de Camila como para perjudicarla, para hacerla quedar que queda con mucha guita, y que todo tiene que ver Tini atrás, como si fuera Santini, no sé qué. Tini no tiene nada que ver. Bueno, pero Polino, a ver, cuando Marcelo habla de su familia o de gente que él quiere, también cuya detalle, si lo ha contado infinidad de veces, él habla de Salazar y parece que saliste a María. Y es el cariño que él le tiene en este caso a él, como todos le tenemos cariño a alguien, en este medio sobre todo si trabajamos, tenemos relación, pero el problema es, como decías Fernando, cuando el periodista miente, cambia la verdad. La información es fin. Claro, claro. No hay mucha diferencia. A ver, el acuerdo en este caso, que es de lo que hablamos acá, es uno, está firmado y ya está siendo efectivo, está ocurriendo eso, no es que están negociando y contamos parte de la negociación. Claro. Y violenta no es la palabra. Es como cuando hay una condena en otro caso, contar la condena. Claro. No contaste. Sí, es información. Sí, es información. Para mí no tiene nada de violento contar cómo es el arreglo. No es la palabra, me parece que se equivocó Tauro. Lo quiso decir algo malo, pero la palabra no es esa, creo yo. Sí, me parece que Marcela lo que quería decir es esto, que había una campaña de algunos medios en contra de Camila y querían favorecer a Timi, pero violenta, eso nunca fue que yo sepa. A mí me dicen si Camila me paga por defenderla. Es verdad. Decirlo. A vos te paga. Ojalá, me encantaría que me pase, pero la verdad que no. Estefi lo agarra enseguida. Y aparte hay muchos periodistas que hablan de campaña, han hecho campaña por todo el mundo, así que no sé de quiénes son. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Sobres voladores. Y han defendido cosas de independible. Es verdad. Sí, no, pero me parece que igual no tenía que ver con una crítica hacia el periodismo, sino hacia... Yo siento que sí, que quieren instalar... No, 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 no digo ni de Marcelo ni de Tauro, pero sí quiero que quieren instalar esa cosa de cómo la cuidan, cómo la cuidan. Y bueno, pero ellos porque no tienen la información, obviamente, siempre el que no tiene la información dice que el otro la consiguió porque, no sé, le hizo sexo oral, qué sé yo, cualquier cosa, lo tratan de desprestigiar, porque ellos no la consiguieron, es así. Sexo oral. Me gustó el efecto. Me gustó. Para meterle un poquito de pinoa. No, pero igualmente a ti hay que cuidarla, hay que cuidarla. Sí. Es un producto importante, hay que cuidarla. Tiene una linda imagen. Bueno, la cuida el padre, la cuida el señor. Claro, la cuida en él. No, así. Los periodistas, no, los periodistas queremos entrevistarla. Sí, pero da como una ternura, da como una ternura. A mí te juro que no me da ninguna ternura a ti, me parece muy talentosa, no me genera ternura, perdón, no me genera ternura. A mí lo que me pasa es que siento que la quieren poner en un lugar que ella nunca estuvo. Entonces me parece injusto como mujer, me parece injusto. ¿Por qué le vas a poner un San Benito a una persona que no hizo nada? Eso es lo que yo siento. Pero cuidar... Pero esto es lo que debatimos mis veces, ¿no? Y todos dicen, ¿por qué no la matan a Pini como la mataron a la Pina Suárez? Porque no es el mismo caso. La Pina Suárez la mataron Pampita, Peña Tobal, Wanda, en su momento. Cada una en su gestión, digamos. Y siempre se fue injusto también con los varones de esos tres escándalos. En Bipunia recibió más palos, pero por ahí cabrego tanto. Fue distinto el trato con cada uno de los medios, pero también tiene que ver con la relación que cada periodista o cada programa tiene con los protagonistas del escándalo de momento. que la gente se ha presentado. ¡Gracias!